¡Hola! ¡Bienvenidos a un video más de Style by Twins! Tenemos nuestro primer haul, estamos muy emocionadas. Y es sobre las tiendas de H&M y Forever 21. Voy a decir que son como de nuestras tiendas preferidas. Las prendas no son tan recientes porque las hemos comprado como que en lo que vale todo este año. Así que esperamos que les guste. Si están listos, ¡vamos a comenzar! Comenzar con las que traemos puestas. Pues la mía es una musa básica, manga de tamaño normal. Y pues la verdad que estas son muy sencillas, las puedes usar en exposiciones, en cualquier salida. Lo puedes comprar con un jeans, con un short, una pata, lo que gustes. Y esta es más especie de boho, detalle de encaje. Fresquita y pues muy combinable porque es blanca. Entonces empezamos con H&M. Sí. Esta blusa de chifón. Igual les vamos a ir insertando ya sea de este lado o de este lado como se nos ve puesto. Esta blusita de chifón que es blanco, que es blanco con azul. A ver, para que vean un estampado. Es muy larga y es muy larga. La puedes acompañar con un cinto, te la puedes bajar. Ok, la siguiente pieza es esta blusita, que se ve muy pequeña, pero si es de nuestra medida. Está ya dos botoncitos atrás. Y también es súper combinable. Este es de chifón también. Esta sí creo que saca de más o menos. Tiene como holanes y también muy fresca, muy ligera. Así puedes andar muy a gusto sin necesidad de preocuparte por la pancita o así. Y está muy padre. Y pues otra de chifón. Tiene aquí un pequeño estampado, se pudiera decir. Pero por atrás y también muy fresca. Lo puedes combinar con cualquier cosa. Estas blusas de H&M aparte de que son súper económicas. Es de que, pues, tú la miras con que se ve X, pero si lo combinas con diferentes accesorios. Se va a ver diferente. Esta blusa, que es de florecitas. Y es como no tan larga ni tan cortita. Ajá, es estilo cuadrada. Y aquí atrás también. Otra vez tiene el chifón. Pero tiene también el mismo estampado adentro. Y nada más lo cierras. Y ya queda muy bien. Ajá. Y todo por último. ¡Woo! Les cuento si nosotros agarramos esto como en... Es bobo. Bueno, empezaremos con esta faldita. Que creo que se ve muy chiquita en pantalla. Le puedes dar diferentes usos. La siguiente es una faldita así. Que también yo digo que es de la medida de esa, más o menos. Que pueden ver. Está costido. Muy fresquita. Muy fresca. La verdad, que si nos van a sacar de apuros. Ajá. Este es un shorts. Y... A ver si pueden ver la tela. Sí, sí se ve. Ajá. Es más frescito igual. Es súper combinado porque, de hecho, es del mismo material que... Ajá. ¿Y? Sí. Es del mismo material y tiene el zipper así a un lado. Ajá. Y estas faldas, pues la verdad que... Así con una blusa bonita. Estos son... Este es un shorts. Ay, se ve muy colorido. ¿Son estamposas? Sí, la verdad. Solo ponte algo blanco. Básico. La siguiente también es una falda y, este... Puras florecitas. Esta tela sí está... Más elástica. Más elástica y es un poco más delgada. Pero la verdad que no se transparenta nada. Y es totalmente pegadísima al cuerpo. Y, pues, sí, te ayuda un poco en la figura. Fue una de nuestras piezas favoritas. La verdad que sí. Ok, miren. Si se alcanza a ver, son piedritas. Y estuvo súper... Y está muy bonita. Estuvo súper barata porque esta solamente costó... Cinco dólares. Cinco dólares. No lo van a creer. Y, espera, el precio inicial era veinticinco dólares. Como... Con botones. Con botoncitos. Pero... Sí está transparentosa, pero puedes usar una blusa blanca. Ajá, te pones un short. Pero aquí enfrente, pues, es como si fuera una falda abajo. Sí, es un short. Mira bonito el conjunto. A ver, un poco más atrás. Ah. Se mira bonito. Está el zipper. Y... Y la verdad que... Muy padre. Otra blusa así como de... Básica, básica. 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 Ay, se ve súper azul. Se ve... Este color se llama como azul flame. Estuvo muy de moda el año pasado. Ajá. Este estilo y se amarra sin mapas. Se amarra por aquí abajo. De hecho, lo ajustas y ya te puede hacer un moñito o así. La verdad que está súper apropiada esta... Eh... El escote muy arriba y muy abajo. Se te ve bien. Y este fue el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado porque a nosotras nos encanta ver los videos de Haul. Por favor, díganos en la parte de abajo cuál fue su pieza favorita. O sea, a ustedes también les gusta este tipo de videos. O este tipo de tiendas. Ajá. No olviden darle like a este video. Suscribirse a la parte de abajo y que subimos un video nuevo cada viernes. Bye.